Música Estamos de servicio de transporte a las diferentes playas de nuestro querido Pacífico. Música La parte física se puede transformar con dinero, con obras, pero el factor humano es importantísimo trabajarlo día a día. Tenemos pianguita, bocana, huanchaco, ladrilleros, los cuales están listos para acoger a nuestros turistas de toda la región y de diferentes partes del mundo. Uno de los mayores ejes económicos en el mundo lo podamos transformar de manera positiva. La razón de ser de este sector es el turista, nativo o visitante de Colombia o de otros espacios en el mundo, que deben tener mejor atención, que debemos capacitarnos, prepararnos, estar en el nivel ideal todos los días mejorando para que seamos lo más amables posible. La gente se enamore mucho más de Buenaventura como capital del Pacífico y todo su entorno. Y queremos que nos sigan visitando, que nos ayuden a hacer crecer este espacio y nuestras diferentes playas, nuestros ríos, nuestro esquema turístico en general. Es la invitación que le hacemos en todo corazón desde Buenaventura, la capital del Pacífico.